En su primera aparición del año, el primer mandatario garantizó que su gobierno no abandonará los sectores de escasos recursos en medio de la pandemia. Aún en un año duro para las finanzas del Estado Dominicano, seguiremos brindándoles un apoyo solidario a todos los hogares afectados por la pandemia. Y esto lo hemos logrado con una excelente disciplina presupuestaria. La extensión del programa hasta el primer cuatrimestre del año conllevará una inversión, lo que supera los 17 mil millones de pesos. Siempre he dicho que de esta crisis vamos a salir todos juntos. Y aquí está una prueba más de ese compromiso. La tarjeta Solidaridad, a través del programa Comeres Primero, y que a partir de mayo se llamará Súperate, será duplicada y ahora sus beneficiados recibirán un monto de 1.650 pesos. El eje central del gobierno va a ser la creación de empleos de calidad para una vida digna y Súperate se convertirá en el programa central para facilitar la incorporación de la población en pobreza extrema al mercado de trabajo. Por otra parte, el gobierno gestiona la contratación de otras dosis de vacuna para contrarrestar el avance del COVID-19 en el país. La vicepresidenta que coordina el Gabinete de Salud ha estado en contacto con Pfizer, ha estado en contacto con Moderna, hemos estado en contacto también con la vacuna rusa. Yo le puedo decir que hoy la principal prioridad del gobierno es conseguir las vacunas lo antes posible. Vladimir Núñez, Noticias S&N.